Un saludo cordial para ustedes, en el uso de la palabra de la legisladora Lucía Lavaz. ...de la República del Ecuador. Efectivamente, mucha gente lo dice de forma tan técnica, el acoso o la violencia estructural en el sector público y privado que vive el país. Entonces, nadie quiere decirlo, porque de por medio está condicionante su fuente de ingreso económico. Por ello es que muy natural, a lo largo de la democracia y de los derechos del país, desde 1830, hoy, 22 de febrero del 2024, estamos hablando de un derecho que legisle, pero que también sancione a quienes se encuentren vulnerando los derechos de las y los ecuatorianos. Y voy a decirlo, muy técnicamente decimos violencia y acoso, pero quiero decir a mi país que muchos de ustedes que están jerárquicamente sentados en diferentes estamentos del Estado, y quiero creer de pronto que aquí en la Asamblea Nacional no se venga a hacer este caldo de cultivo, que por un puesto de trabajo, incluso es el acoso sexual a las mujeres, que por sostener un trabajo, incluso por política, dan sobrecarga laborales a hombres y mujeres, para que así se cansen, o en el peor de los casos, otros se paran de su trabajo en el periodo del contrato de enero a diciembre, como ha sucedido en el Cantón del Carmen, que hoy ellos están en la Comisión de Trabajo dando a conocer que fueron separados de sus trabajos por lineamientos políticos. ecuatorianos y ecuatorianas que llegan al poder a estar administrando, actúen en derecho, no vulneren a los y a las ecuatorianas. La violencia se ha visto y se ha vivido, porque también tuve la experiencia de trabajar en el sector público. Muchos de los jefes inmediatos, o incluso de los compañeros, tienden incluso a insultar de pronto por estar nuevos en el servicio público, o los nuevos, a los que ya están años en el servicio público. Y empieza de forma silenciosa a crecer este acoso por insultos, por murmuraciones, e inclusive levantar falsa información de a quién quieren dañar la reputación. Y por ello es muy importante que el sector público no promueva esta deslegitimación de derechos. Prácticamente estamos haciendo que el ser humano quede miserable ante la sociedad. Por ello es importante que esta ley, que va a prevenir sobre todo de ahora en adelante, la violencia y el acoso de toda índole en las instituciones públicas y privadas, podamos proteger a las personas que quieren apoyar en esta denuncia, a las víctimas, a los que tienen testimonios, y a todo el círculo que promueva este derecho de denunciar la violencia y el acoso que ha estado peremnizado en nuestras oficinas o en nuestros espacios de trabajo. Usted, ecuatoriano y ecuatoriana, de pueblos y nacionalidades, tiene derecho a desarrollarse en su espacio de trabajo, con respeto, con dignidad y sobre todo de un ambiente psicológico de tranquilidad, porque usted en sus manos está responder a un país. Y aquí están 137 asambleístas que hoy le vamos a respaldar, diciéndoles alto a los derechos que han sido vulnerados de ustedes, mujeres y hombres en sus espacios de trabajo, porque una constitución del Ecuador nos dice que tenemos derechos a vivir en paz y armonía en los diferentes lugares que tengamos la oportunidad de desempeñar estos espacios de trabajo. Por lo tanto, compañeros y compañeras asambleístas, anhelamos que aquí los 137 asambleístas les den un ambiente de trabajo seguro a todos sus equipos de asesores y que ninguno de su gente de pronto esté aquí trabajando condicionado, porque aquí nosotros seremos el espejo de que vamos a garantizar el derecho de nuestra gente que ahí atrás, en el país, están silenciosamente trabajando oprimidos con insultos por persecuciones políticas, por persecuciones de género, por ser mujer, por persecuciones de pueblos y nacionalidades o por temas sociales, porque el uno se cree a lo mejor con poder económico mayor al que otro menos lo tenga. Derechos e igualdades vamos a respetar en este país. Por ello, desde la Comisión de Trabajo, anhelamos que los 137 asambleístas seamos un espejo respetando este derecho sin violencia y sin ningún tipo de acoso hacia nuestros trabajadores en los diferentes espacios. Muchas gracias, compañeros asambleístas, querido Ecuador y mi querida provincia de Morona, Santiago.